Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo relacionado con el vídeo anterior de un poquito de arroz que me sobró relacionado con el vídeo anterior de la reproducción de la trichoderma. Digo, pues, ¿y por qué no intentar? Justo tenía dos botellas de refresco vacías en la basura y digo, ¿por qué no intentar hacer una captura de microorganismos, microorganismos de, como se suele llamar, captura de microorganismos de montaña o captura de... lo que más nos interesa, señores, para el tema del aguacate sobre todo son las microrrisas y las trichodermas. Ya hemos hablado de las trichodermas y no vamos a dejar un enlace. En resumen, las trichodermas lo que hacen es que añadidas al suelo, es uno de los fungicidas más potentes que hay, añadidas al suelo, se comen a hongos patógenos como la fitóstora o como el fusarium. Entonces son, creo que pueden ser bastante interesantes. O eso dicen, porque yo, a ver, yo no las había aplicado. Había aplicado microrrisas, pero no había aplicado trichoderma o trichoderma en mi cultivo de aguacate. ¿Y qué pasa con esto? Ahora lo que vamos a intentar hacer es una captura de estos microorganismos, de estas trichodermas o microrrisas. Aquí supuestamente irán más cosas. Pero vamos a intentar a ver. La verdad que esto es otro experimento. Yo esto no lo había hecho nunca. Y entonces, pues hay que hacer experimentos, hay que probar. Hay muchos vídeos, podéis ponerlos, porque vuelvo y repito, a mí no me gusta engañar a la gente. Y yo esto es un experimento que estoy haciendo. Entonces no lo he hecho nunca. Yo no sé si esto va a funcionar o no. Como digo, esto es arroz de perro, que es el más barato que hay. Y nada, lo que se hace es colocar una porción de arroz semiguizado. O sea, no muy cocinado al máximo, sino cocinado a la mitad, por lo que estuve viendo. Hace un agujero en un bosque un poco virgen, donde no... Esto no es bosque, bosque. Esto es cerca de mi casa. O sea, es un terreno de mi casa. O cerca de donde tengo las plantas de aguacate. Y esta planta, justamente esto lo estoy haciendo debajo de una mata de nuez. Aquí se llama nogal. Bueno, aquí me imagino que en todos lados. De un nogal. O sea, un árbol que echa la nuez. Y nada, mira. Y justo haciendo el hueco, me encontré... Fijaos cómo está esto... Como eso es como miselio de este blanco. ¿Sabes? Que esto es lo que hace que ayuda a descomponer todo esto. Todo esto puede ser micro risas. Pueden ser todos estos hongos beneficiosos. Que me encontré. Fue una sorpresa. Esto no estaba preparado. ¿Qué es lo que pasa? Se recomienda hacer esto a captura de microorganismos cuando la tierra está humedecida. Por ejemplo, después de una lluvia, según estuve leyendo, lo más recomendable es hacerlas en otoño. Pero no pasa nada. Yo, viendo algunas cosas también, algunos vídeos, informándome un poco, vi que también la gente las hacía en cualquier época del año. Lo que hay que hacer es humedecer un poco la zona para activar un poco todos estos hongos. Y es lo que yo estoy haciendo. Entonces, vuelvo y repito. Esto es un experimento. No tenéis que hacerlo como yo lo digo. Pero si queréis informaros, buscad en internet porque es algo... O sea, es gratis. Y puede tener bastante beneficio. O sea, tú conseguir una tricoderma de tu hábitat, de tu zona, donde estás. Y, o sea, multiplicarla. Si se puede multiplicar en arroz, conseguirla gratis. Guisar otro poquito de arroz en un táper o en lo que tú tengas. Poner la tricoderma, dejarla ahí y multiplicarla. Y después, regar tus plantas de aguacate con esto. O sea, creo que puede ser bastante beneficioso. Y sobre todo eso, señores. Ya sabemos que si una planta de aguacate se enferma, también... Lo primero que hay que tener claro, antes de todo, antes de todos estos temas de tricoderma y todo esto. Lo primero que tenemos que tener claro es... Análisis de suelo y análisis de hoja. O sea, la planta tiene que estar bien nutrida. Es un ser vivo. Es como las personas. Si a una persona le falta un mineral, es como la gente que tiene anemia, que le falta hierro. Que se encuentra sin fuerza, que se encuentra... O le falta alguna vitamina. Pues que la planta es lo mismo. Si tiene alguna sustancia muy... Que le falta, que la tiene muy baja. Vamos a ponerle el zinc. Vamos a ponerle el boro. Que sabemos que el boro y el zinc son microelementos que hay que añadirle más o menos continuos. O sea, no tanto como el potasio, ni como el fósforo y nitrógeno. Pero sí hay que añadirle, por ejemplo, bastante boro y zinc. Por lo menos a la variedad Hath. Porque lo consume bastante. O sea, si tenemos un mal balance nutricional. O en vez de tener algo muy bajo, algo muy alto que bloquea otros elementos. Es que eso es lo básico de la plantación. O sea, los análisis los tenemos que hacer. Si queremos tener un cultivo más o menos sano. Pero esto también es bastante interesante. Y una ayuda por aquí, otra ayuda por allá, otra ayuda por aquí. Es como la persona que dice... No, yo... O sea, yo me alimento sano. No fumo, no bebo. ¿Sabes? Pues cuanto más cosas tú haces para ti, pues mejor. Después sí, te puede aparecer cualquier cosa. Pero bueno, tenemos que jugar con las probabilidades. Y me estoy desviando del tema. Ya me estoy poniendo demasiado filosófico. Creo que es algo... Y según he visto... Vuelvo y repito, esto es un experimento. Yo no lo he hecho nunca. Pero he visto unos vídeos que el hongo trichoderma este, o trichoderma, es que coloniza al otro hongo y rápido. O sea, es muy... ¿Cómo decirlo? Muy activo. Muy... Se desarrolla muy rápido. Yo lo he visto en arroz. Poner la gente que está haciendo esto mismo. O sea, hace la captura en tierra. Hace la captura. Como se ve aquí, es lo mismo. Es abrir un hueco en una zona de bosque virgen. Taparlo. Ponerle una telita a eso para que no entre... Pues no entre tierra ni nada, sino lo que queremos que entre los hongos, las esporas de los hongos, al arroz. Y después... Después... Yo lo puse boca abajo, el arroz, porque creo que es más... O sea, por si acaso llueva, aunque ahora aquí no va a llover. No creo que llueva. Pero bueno, por si acaso. Se pone boca abajo, en contacto con la tierra. Lo separa la tela que le pusimos. Y mojamos un poco alrededor para que haya una cierta humedad. Y facilitar a los hongos que se activen y entren al arroz. O sea, todas esas esporas y todo eso. Y nada, después... Eso lo dejamos una semana. Esto se queda una semana así en la tierra. Y después vamos y revisamos a ver si hay hongo, si no hay. Y el hongo tricoderma se diferencia bastante porque es de color verde. Un color verde, bastante verde. Se nota bastante verde. Entonces puede haber otros hongos y tal. Y nada. Esto es un experimento. Os podéis informar porque esto no es un vídeo explicativo. O sea, esto es un vídeo más que explicativo, es entretenido. Y sé que se hace así, pero es un experimento. Quien quiera se puede ir a Google, a YouTube y buscar cómo hacer captura de tricoderma. Y ahí te van a salir algunos vídeos. Y nada, es algo bastante interesante. Y nada, en una semanita veremos a ver si se ve en... Qué es lo que se ve. Si se ve algún hongo en ese arroz o no se ve o qué es lo que pasa. Nada, espero que les haya gustado el vídeo. Que haya sido un vídeo entretenido y algo explicativo. Que hayas aprendido algo nuevo. De suscribiros al canal, pasar los vídeos, compartir los vídeos y nada, darle a la campanita para que os avise también de cuando subo nuevos vídeos. También hay un link en los comentarios por si alguien quiere hacer alguna donación, invitarme a un café o lo que sea. Si os están sirviendo los vídeos, se agradece. Y nada, pendientes. Un saludo. Un saludo.